hola vecinos bienvenidos a la escalera of bits soy marina del cuarto b y hoy vengo a hablaros de una serie un poco alternativa pero que la verdad es que me ha atrapado bastante se llama gab de series es una serie tailandesa lo que los tailandeses llaman girls love que es una serie de bolleros básicamente es una serie tailandesa que está actualmente en emisión en tailandia la emiten por el channel 3 pero aquí en el resto del mundo pues nos tenemos que conformar con que la productora que sea piada de nosotros no suba a su canal de youtube y lo tenemos subtitulado en castellano y en inglés ahora es que hasta el episodio 6 creo que está subtitulado en castellano y luego ya pues que se entiende mejor que el tailandés seguro que la vamos a entender tiene un total de 12 episodios pero todavía no han salido todos los episodios estamos pues en el episodio 9 no cada sábado cuelgan en el canal de youtube el episodio cortado por partes aún está en emisión digamos y no sabemos exactamente cuál será el final y yo estoy con todo el hype esta serie es una adaptación de la novela gap de series o pink theory también de la escritora débil plan hoy no tengo muy claro porque no lo he sabido encontrar si es una novela escrita a una novela gráfica creo que no está traducida no sé si se puede comprar no se puede comprar lo está buscando por internet si alguien puede iluminarme sobre este tema y decirme dónde se puede conseguir porque me gustaría leerla bienvenidos sean los comentarios en los comentarios y de qué trata gap de series así en resumen sin entrar mucho en detalle y en spoilers pero bueno para dejarla sin tola bien en los labios y que os entren ganas de verla gap de series es una telenovela pero de islandesa vale ya entendemos esta premisa es una telenovela por lo tanto que tiene como trama principal una historia de amor pues la historia de amor pues entre dos chicas es un tópico en realidad hay que decir no se animen toda la rueda pero es curioso mon es una chica jovencita acaba de salir de la carrera y va a entrar a trabajar en la empresa de quien ha sido su ídolo hasta el momento una chica una empresa que se llama sam es hija de familia bien de familia rica y porque la idolatra porque tampoco es cantante ni nada de eso sino que la idolatra porque de pequeña le salvó la vida interactuaron así de casualidad en el cole porque mon era la hija de una de las profesoras del cole pijo entonces estudiaban en ese colegio y sam bueno pues la trataba bien y mon la acabó idealizando entonces la tenía como referente en la vida no es un poco obsesivo tóxico en realidad estudió lo mismo que ella la seguía en su habitación tenía los postes fotos bla 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 y bueno pues la chica consigue trabajar en la empresa es como el sueño de su vida está súper encantado de conocer a la persona que admira y bueno never meet your idols nos vamos a decir en inglés cuando la empresa no es la persona que se pensaba que era es una hija de por decirlo en plata no es la persona bondadosa que creía que era sino que es es horrible es una dictadora todo una presta súper acojonado con esta persona porque te echa la mínima de cambio pero a medida que la va conociendo ve que este hijo putismo tiene como muchos casos un trasfondo complicado infancia complicada temas familiares está entonces como mon es una de las pocas personas de la empresa porque algo más la nueva le echa huevos es una de las pocas personas que se enfrenta o le lleva la contraria a sam ya no empieza a despertar bueno pues se le despierta cierto interés por la chiquilla y así es como tiene nuestra historia de amor que pasa que también tenemos alguna historia paralela no en santina una buena poco hija de los amigos también tienen sus tramas con sam que se metan bastante con ella como tenemos al típico amigo que le va detrás a una amiga que también es una amiga íntima y también interviene o surprise surprise está prometida con un tío por cosas de la abuela en fin lo que es una tono de novedad pero engancha bastante quiero decir dejando en un lado que tienen algunas actuaciones un poquito sobreactuadas bastante la verdad es que saben dejarte con ganas de más no sea el hype lo dominan muy bien esta gente entonces a la hora de presentar la serie y al acabar los capítulos te dejan con este hay joder y qué pasará sabes y engancha bastante paso por encima un poco a los actores la verdad es que no conocía a nadie porque ha sido la primera es la primera serie tailandesa y creo que asiática que veo serie serie la cosa es que haya visto realities en netflix como inferno para solteros que es un reality pero serie en sí es la primera serie que veo entonces bueno las actuaciones para mí son un poco sobreactuadas menos las de las protagonistas que hacen muy bien la verdad sam está interpretada por fren y la otra chiquilla la que hace de la jovencita de mon se llama becky amström y cabe decir que la estas dos aparte de actuar son las que bueno pues ponen la voz a las canciones que salen en la serie si la veis pues la canción del inicio y luego otra canción acusan varias canciones de banda sonora pues una de ellas también la canta fren y en la vida real la gente las bolleras que estamos un poco locas pues ya están si peando con que si están juntas no están juntas no se sabe pero es cierto que en lo que es en el ámbito actuación estas dos chicas tienen mucha química quiere decir en estas series americanas mega producciones con mucho presupuesto detrás con una química de mierda entre dos chicas dos chicos chico y chica pero de igual pero estas dos tienen muchísima química y yo creo también esto le da también que la serie te enganche no cosas así que puede decir que me han gustado de las series y meterme mucho en spoilers y la forma en la que tienen de empezar a tonter o de conocerse es mediante conversaciones por line porque esta gente utiliza line line que yo lo tuve hace como 20 años en mi vida un mes y dice bueno vuelvo a whatsapp y mon vacila bastante a sam que es bastante hija de p*** y sam no sabe muy bien por dónde coger el asunto también me resulta bastante divertidas las escenas con los amigos y al final la serie aunque es una novela tiene una parte de comedio tiene una parte de drama tiene un poquito de todo y se generan situaciones surrealistas y yo también creo que hay cosas que me sorprenden y me hacen gracia que la intención probablemente de la serie en sí no es hacer gracia pero es que hay un choque cultural al final la cultura tailandesa en general es bastante diferente a la nuestra entonces hay puntos hay cosas que yo las veo muy infantiles pero que para ellos es como un mundo no que decir darte la mano o cosas así es como dios mío se han dado la mano están liados bueno o sea drama absoluto y es como bueno a ver cosas peores se han visto no si me preguntáis hay alguna cosa que no te guste de la serie si hay alguna cosa que no me gusta que es que la tengo que ver me siento muy adolescente cuando veía cosas en en el youtube por capítulo 1 episodio 1 parte 1 de 4 luego la 2 luego la 3 se me hace muy pesado o sea esta gente de idol factory que es la productora que produce esta serie no podría colgar los capítulos enteros o sea me siento quiero decir yo veía the world así porque no 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 tenía no sé dónde la echaban pero yo veía the world por por el youtube y era así y era una tortura y sigue siendo una tortura esto de episodios que están de una hora que están fragmentados en 15 minutos y es como dios mío que acabe ya esto es lo que no me gusta y no es del contenido de la serie en sí así no es desde la forma de presentarlo pero bueno que por lo menos no me voy a quejar mucho porque por lo menos han tenido la decencia de colgarlo y ofrecer este contenido de forma internacional y están teniendo un montón de visualizaciones y me alegro mucho de ese éxito porque es que es más que merecido a la serie vale la pena de ver tampoco hay que esperarse la gran maravilla de trama pero es divertida es entretenida y te atrapa y he visto también que en el canal de idol factory tienen otra otra serie colgada que tiene como protagonistas a dos chicos gays no la he visto y os animo fuertemente a que abráis en vuestra tele o en vuestro móvil de youtube busquéis el cap de series y encontráis la lista de reproducción de la productora idol factory y ahí pues tenéis el contenido y si no os podéis animar también por la serie de gays que se llama secret cries on you o una cosa similar y nada más vecinos esto es lo que os quería contar quería descubrir los dos de series espero que os haya gustado el vídeo que os anime a investigar un poco sobre sobre esta serie no os olvidéis de comentarme sobre todo si alguien sabe dónde conseguir el cómic o el libro o la novela o lo que sea por favor ponerme en los comentarios si os animáis a ver la serie de cien de qué tal darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal y por supuesto activar la campanita de las notificaciones para que os podéis enterar de todos los contenidos que subimos en la escala de vid y yo he sido marina del cuarto B y nos vemos pronto en la escala de vid un besito